Salir al celebrar, brindar por los resultados obtenidos de los planes ejecutados y aplicados a las víctimas, no es un acto de sabiduría espiritual, como lo hacían ver de cara al mundo. Falsos gurús que utilizaban la espiritualidad como vehículo de manipulación, aprovechándose de la vulnerabilidad de sus víctimas. No les tembló el pulso, ni tampoco se tocaron el corazón. Hicieron caso omiso a aquellos que le advirtieron que el karma existe, que no era buena idea meterse con un ser de luz. A pesar de esa oscuridad en la cual transitan por haber vendido sus almas al diablo, aún pueden rendirse a Dios. Sería un desperdicio que sigan siendo vehículos de la oscuridad. Ser esclavo de las bajas pasiones, de los vicios, seguir atados y anclados al poder y a la ilusión del control. Solo debes estirar la mano y aferrarte a Dios. Él puede salvarte.